La mala suerte aguanta una investigación Dame la pregunta que le hizo el mato ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón Usame la respuesta que le dio el mato La madre por ser tan mato Es más bien con yo la ven baile ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón La madre por ser tan mato Es más bien con yo la ven baile ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón Diga usted la razón Es más bien con yo la ven baile Por qué lo mató? Diga usted la razón La madre por ser tan mato La madre por ser tan mato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!